Venus, Rubén Darío En la tranquila noche, mis nostalgias amargas sufría. En busca de quietud, bajé al fresco y callado jardín. En el oscuro cielo, Venus bella, temblando, lucía, como incrustado en ébano, un dorado y divino jazmín. A mi alma enamorada, una reina oriental parecía que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín. O que, llevada en hombros, la profunda extensión recorría, triunfante y luminosa, recostada sobre un palanguín. Oh, reina rubia, le dije, mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar. Y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida, y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar. El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida. Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!